de España Bueno Chabel Iglesias, soy Gerard Piqué ¿Cómo estás? Gerard Piqué Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto Nada, veníamos con la Kings League a México que aterrizamos ahora y era para invitar a tu equipo a participar a poder competir en ella Pero la Kings League es como una cosa para niños, ¿no? que juegan videojuegos Bueno, somos el canal más grande de Twitch también Muchas felicidades Pero lo que pasa es que nosotros, los cuervos negros salvajes de Nuevo Toledo pues somos una organización súper seria Gerard Piqué Pero la Kings League también lo es Gracias por tu tiempo ¿Qué pasó, chava? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Milan? Le acabas de colgar a Gerard Piqué Te están invitando a la puta Kings League, Isabel? Chava Desde que me has ido a Manuel Mundial Desde que me has ido a Manuel Mundial ¡Me vale madres! Messi, o Cristiano, o Potero, o Patata Ah, por favor Mira, Isabel Mira, Isabel, mientras tú y tus amigos de la Liga MX Están tomándose su puto bacardía de viejo en el club de industriales Tu nuevo público, mi reina Son niños de 2 a 22 años Que están viendo la Kings League todo el día en el puto celular, ¿sí? Están viendo más horas de fútbol en el celular Que toda la liga española junta, Isabel Así que si no quieres que nuestro legado se vuelva tan anticuado como tus putos trajes astres Consíguete un influencer chingón Márcale a Piqué Y ruégale a Dios Y que no le haya ofrecido nuestro lugar de los cuervos en la Kings League Al pendejo del escorpión dorado Chava, como siempre Vas un paso adelantado en la mamá del amor O sea, tú siempre poniendo la pata donde no es Que si es Bitcoin, que si es NFL, la chingada O sea, siempre inventándote cosas Es que siempre es así ¿Y ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó lo que pasó con Cuervos TV? ¿Ya no te acuerdas cómo nos salvó el culo, Cuervos TV? Muchas gracias Entonces, escúchale muy bien y vamos a repasar el plan de acción Te vas a conseguir un influencer chingón Es más, no, te lo voy a conseguir yo Te lo voy a mandar en un momento Lo contactas, reactivas Cuervos TV Y le marcas a Gerard Piqué A ver, no le voy a hablar al señor ese De Gerard Piqué Si no le marcas tú, le marco yo ¿Para? Ahí está, morrito, ¿quién es? Pincho morrito le pega bien ¿Quién es? 10 millones de seguidores ¿Te paras tantito, por favor? Es una llamada Donde puedas, por favor Hola Gerard, ¿cómo estás? Isabel Iglesias, ¿cómo estás? Perdón, se me cortó hace ratito ¿Cómo andamos? Ask,e yo, tú, me cortó Yo, yo, yo Ejére, es una llamada Gracias.